Bien, el día de ayer yo me fui por la Universidad Pública del Alto y justamente veía una fila tremenda, como unas dos cuadras, y me pregunté, ¿será para el empadronamiento? ¿Seguí hasta el punto, hasta la primera persona que estaba ahí adelante? Pues sí, efectivamente. Hay largas filas en distintos lugares donde se han establecido para empadronarse y justamente pensando en ello, pues la población dice, siempre, siempre esperamos el último momento. Ya faltan pocos días, así que debe ir a empadronarse. A pocos días a que finalice la fecha para el empadronamiento, se registraron largas filas en distintos puntos. Varias personas aseguran que se aproximaron para empadronarse por cambio de domicilio o por mayoría de edad. Sin embargo, estas se están esperando de dos a tres horas. Las oficinas afirman que estarán atendiendo desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, con media hora de receso para el almuerzo. ¿Desde qué hora estás haciendo fila? Desde las seis. ¿Y está avanzando la fila o no? Más o menos. Más o menos un estimado. ¿Cuánto tiempo ya estás esperando acá? ¿Qué hora ya es? Tres horas. Buenos días, señora. ¿Haciendo fila para empadronarse? Sí, señorita. Cambio de domicilio. Cambio de domicilio. ¿Desde qué hora está esperando la fila? Las ocho. Ya va a ser diez de la mañana. Dos horas. Pero está avanzando la fila, ¿no? Sí, está avanzando. Gracias. Gracias.